¿Qué onda amigos? Yo soy Tavo y hoy les traigo los 16 datos curiosos que tanto estaban esperando. Así es, Marvel. La empresa fue creada por el señor Martin Goodman en 1939 bajo el nombre de Timely Comics. Él lo hizo cuando tan solo tenía 31 años de edad. Los primeros personajes de Timely Comics fueron la antorcha humana, que no es la de los cuatro fantásticos, es el androide John Hammond, Namor y Angel, que no es el de los X-Men, no tiene para nada relación. Y además estos personajes no fueron creados por ninguno de los dibujantes o escritores que conocemos, sino que entonces Goodman contrató una empresa para que le dibujara y escribiera. El primer personaje en tener su serie de cómics individual fue la antorcha humana con Human Torch Comics. La película más taquillera de Marvel es The Avengers del 2012. Es la quinta película más taquillera de la historia. La heroína más antigua de Marvel es Miss America y su alter ego es Madeline Joyce. En 2011 le cambiaron el nombre y la apariencia al personaje y la llamaron América Chávez. Y ahorita está activa perteneciendo al grupo de los Ultimates. En 1949 se empezó a poner por primera vez en las revistas de Timely Comics el nombre de Marvel Comics. Pero después tuvo ahí como un rollo de ese sí y ese no. Y hasta 1960 cambió el nombre a Marvel. El último personaje de la vida real llevado a los cómics de Marvel fue Justin. Justin. No, no Justin Bieber. Justin, el canadiense primer ministro de Canadá. En Marvel existen menos personajes latinos que los dedos que tengo en mi cuerpo. La heroína que porta una bandera latina, literalmente, es la borriqueña. Y fue creada por el escritor de Marvel, Edgardo Rodríguez. Si no fuera por DC Comics, probablemente Marvel no existiría en este momento. Cuando Marvel dejó de distribuir sus propios números y la empresa a la que le empezó a pagar para que les ayudara quebró. DC les echó la mano y les distribuyó sus números por 8 meses. Eso es ser un buen amigo. Resulta que Michael Jackson quería comprar Marvel. Además se rumora que lo quería comprar para que él pudiera interpretar a Spider-Man. El nombre de Bruce Banner, Matt Murdock, Peter Parker, fueron puestos por Stan Lee, como tal vez ya saben, porque así se acordaba de los nombres. Por la inicial. Pero esto empezó porque a Stan Lee en serio se le olvidaban los nombres. O se le olvidaban o se le confundían. Tanto así que en algunos números llamaba a Hulk, a Bruce Banner lo llamaba Robert Banner. Actualmente Marvel cuenta con 13 series. Sin contar las animadas, porque son un buen. La primera de todas ellas fue Spider-Man en 1967. Justo ahora Marvel cuenta con 50 filmes en toda su historia. Y el primero de ellos fue Howard the Duck. El siguiente dato tal vez no es de Marvel, pero es del alma de Marvel. Me refiero al señor Stan viejito Lee. Y les voy a decir que su nombre verdadero no es Stan Lee. Su nombre verdadero es Stanley Martin Lieber. El personaje más popular de Marvel es el señor Capitán América. Pero el cómic más vendido de la empresa es X-Men número 1 de 1991. El famoso robot llamado Herbie, él, el de los cuatro fantásticos, salió en la serie porque los ejecutivos de NBC creían que si sacaban a la antorcha humana, los niños iban a querer prenderse en fuego por alguna razón. Y entonces optaron por no poner a la antorcha humana y hacer a Herbie. Y hasta aquí los 16 datos curiosos que tal vez no sabías sobre Marvel. Síganme en mi Twitter y nos vemos en los siguientes 16. Bye. Hola, yo soy Tavo y estos son los 16 datos curiosos que tal vez no sabías sobre DreamWorks. Uno de los fundadores de la empresa fue el ex animador de Disney Jeffrey Katzenberg, responsable de películas como La Bella y la Bestia.